La Voz Interior Eileen Cady 19 de Mayo Deja atrás el ayer y no pierdas más tiempo deteniéndote en las faltas y fracasos que tal vez hayan echado a perder el día. Eso ya ha pasado. Da gracias por un día nuevo, por un día sin estropear. Es un ahora puro y glorioso, y de ti depende que así lo siga siendo. De ti depende adentrarte con firmeza en Él, con una absoluta fe y confianza de que va a ser un día maravilloso. Todo va a encajar a la perfección. Todo va a transcurrir con suavidad. Va a ser un gozo y un deleite hablar con todas las personas que encuentres. Y ni un pensamiento negativo o desagradable va a entrar en tu conciencia. En la novedad del día, todo está muy, muy bien. Todo es perfecto. Y así vas a hacer que sigas siendo con mi ayuda y guía constantes. Siendo muy consciente de mí y de mi divina presencia y esperando en mí con sosiego y confianza. Transmitido con amor universal por Amado Esaine Liga Internacional de Líderes Liga Internacional de Líderes